Una de las claves para encontrar la paz interior es tener equilibrio entre el tiempo para estar conmigo misma, conmigo mismo y el tiempo para socializarme. No sé en qué grupo de personas estás y en las que estás muy hacia afuera, con muchos compromisos sociales y te queda muy poquito tiempo para dedicarte a estar contigo o estás en el grupo de personas que no quieren socializarse, que no salen de la habitación y que solamente quieren estar consigo mismo. Bueno, recuerda que como seres humanos que somos, aprendemos y crecemos a través de las relaciones sociales. Especialmente en nuestra vida hay una relación, la relación con la madre, que nos marca mucho. Por supuesto también la relación con el padre y la relación de pareja. En mi experiencia personal, en lo que yo he recorrido hasta ahora, pues he tenido tiempos de estar solo y la verdad que a mí me encanta estar solo. De hecho creo que soy una persona poco sociable, como te contaré luego. Pero es verdad que no tiene ningún mérito estar en equilibrio, estar en armonía cuando no te relacionas con nadie. Especialmente tenemos las relaciones de pareja. Y las relaciones de pareja es donde está el reto, es donde está el desafío y es donde está la oportunidad de crecer y de aprender a amar. Pero recuerda que hemos hablado también mucho de esta parte del amor y que el amor comienza con uno mismo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y así te llegarán las notificaciones cada vez que subo uno de estos vídeos de crecimiento personal, de desarrollo y espiritualidad. El objetivo, que te conviertas en una estrella dentro de este universo virrampal y que puedas brillar con todo tu esplendor y expandir tu energía. Allá vamos. Pon toda la atención porque este vídeo te va a hacer un clic mental. Voy a compartir primero contigo una serie de cualidades que tiene una persona solitaria. Para mí todos en la vida tenemos momentos en los que queremos estar solos y momentos en los que queremos socializarnos. Pero muchas veces, si no controlamos nuestra energía, nos desequilibramos. Entonces, apunta si quieres estas cualidades y luego comprobamos si estás más como en el perfil de una persona solitaria o más sociable. Y esto es importante autoconocerse. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona solitaria o tiendes a desear estar contigo, pero luego no generas esos espacios para estar contigo, tu sistema de energía se desequilibra. Esto es muy, muy importante. Una de las principales cualidades de una persona solitaria es la autosuficiencia. Es decir, esta capacidad que tienes para hacerlo todo tú mismo, tú misma, sin ayuda de nadie. ¿Te resuena esto? Otra cualidad de las personas solitarias es la creatividad. Son personas que les encanta tener esos espacios de estar consigo mismo para poder crear a través de la escritura, muy importante, la escritura, la meditación o poder crear cualquier tipo de actividad, música, la cocina, pintar, etc. Entonces, una persona solitaria se define también por ser una persona muy creativa. Y para crear necesita estos espacios de soledad. A mí, por lo menos, esto me pasa. Una tercera cualidad es la independencia. A las personas solitarias les gusta tomar sus propias decisiones, no les gusta consensuarlas y les gusta que todo se haga a su manera. Una cuarta cualidad es la capacidad de observación. Al estar mucho tiempo con uno mismo, contigo misma, desarrollas una gran capacidad de observar todo lo que sucede. Incluso cuando llegas a una reunión social, te apartas un poquito y te quedas ahí observando cómo se comportan las personas. Y una cualidad que luego puede ser una ventaja en muchas situaciones de la vida es que una persona solitaria refuerza mucho y tiene una gran fortaleza emocional, con lo cual está bastante capacitada para afrontar algunas adversidades que nos ocurren a todos en la vida. Y ahora te voy a contar algo que a mí me pasó. Como te he contado un montón de veces, vengo del mundo de la empresa y de la universidad. Y en el mundo de la empresa he estado en el sector industrial. Y a mí personalmente, en una época de mi vida, pues no me gustaba mucho relacionarme con las personas, pues por mi forma de ser, porque mi esencia es más bien ser solitario. Entonces, estaba, esto fue más o menos en el 2005, fui a unos días a los Pirineos, bueno, pues a un evento de crecimiento personal. Y estando allí, el último día, cuando ya teníamos todo recogido en el coche para volver a casa, mi pareja en ese momento me dice que viene un chamán. Yo no tenía ni idea de lo que era un chamán ni de lo que hace un chamán. Entonces me convenció para que nos quedásemos y llegó el chamán. Tuvimos una sesión a través de una respiración. La experiencia fue increíble para mí. Y aquí sucedió algo. Recibí un mensaje. Recibí como una, sí, un mensaje, una conversación contigo mismo, una voz muy clara que me dijo no trabajes con máquinas, trabaja con personas. Imagínate. Yo no entendí qué me quería decir, ¿vale? Pero sí se me quedó grabado, ¿no? No trabajes con máquinas, trabaja con personas. Así yo decía para mí. Pero sí a mí, en ese momento de mi vida, no me gustaban las personas. Entonces fíjate cómo es que si está en tu camino crecer, el universo va a confabular para, por muy equilibrado que estés dentro de tu burbuja, sucedan cosas que hagan que te relaciones. Porque, como te he dicho antes, solamente crecemos a través de las relaciones. Así que, bueno, llega este momento en tu vida donde te abres a explorar un poco el tema de las relaciones y ¿sabes lo que sucede? Aparecen las almas gemelas o aparece tu alma gemela. Esto es muy importante. Un alma gemela es una persona que aparece en un momento determinado de tu vida. Ahora, normalmente, no es una persona que se va a quedar contigo el resto de tu vida, sino que es una persona que aparece, que cuando la miras a los ojos, sientes que ya la conoces. Pero no entiendes porque no la has visto nunca antes. Pero la sensación que te produce la mirada, el acercarte a ella, el conversar, su vibración, percibir su campo de energía, es ¡guau! Conozco a esta persona como si fuese, no lo sé, como si hubiese estado con ella toda mi vida. Y, sin embargo, acaba de aparecer. Entonces surge ahí también, a veces puede surgir como una sensación de enamoramiento, ¿vale? Bien, entonces aparece esta persona y realmente, boom, sientes con gran intensidad compartir tiempo con ella. Incluso puedes llegar a tener una relación. Imagínate lo que me pasó a mí. Después de recibir este mensaje del chamán, en las siguientes vacaciones, vuelvo otra vez a entrar en un grupo de crecimiento personal y no me encuentro con un alma gemela. Me encuentro con seis, siete almas gemelas allí dentro. Lo encontré con siete personas y con cada una de ellas sentía que ella la conocía, ¿no? Y a partir de aquí formamos un grupo súper bonito de amistad y compartimos unas experiencias increíbles, ¿vale? Entonces, cuando aparece el alma gemela, viene a enseñarte algo. Viene a enseñarte algo de la vida. ¿Y cuándo desaparece de tu vida este alma gemela? Cuando has tenido el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, esto es súper importante. Estate abierto. Estate abierto a relacionarte porque es el camino del crecimiento personal. Y ahora vamos a hablar de las cualidades de una persona sociable. La principal cualidad, la empatía, ¿de acuerdo? Una persona sociable es una persona que tiene una gran capacidad de empatía, de percibir cómo te sientes y qué estás sintiendo. Y esto hace que tú te sientas muy cómodo en compañía de esta persona sociable. Una persona sociable también es una persona que se comunica muy bien. Es una persona que sabe transmitir los mensajes de forma muy clara y también muy amorosa. Y tiene una comunicación consciente. Es decir, que cuando se comunica contigo, todo lo que te dice es para elevarte. Una persona sociable sabe escuchar. Y para mí esta es una de las claves. Por ejemplo, una de las cosas que comparto en las formaciones presenciales con los alumnos que vienen y también en la formación online, que por ejemplo, para aprender a tocar gong, tienes que aprender a escuchar. Y cuando aprendemos a escuchar, nuestra vida cambia. Nuestras relaciones fluyen. Entonces, aprender a escuchar es una cualidad que todos debemos desarrollar. Una persona sociable es una persona en la que puedes confiar, que sabes que si te ha dado su palabra, va a cumplir su palabra. Es una persona también flexible, que se adapta a los cambios que puede haber dentro del grupo. Una persona sociable también es una persona que trabaja el respeto. Es decir, ella se hace respetar a través de cómo trata a los demás y siempre trata a los demás con respeto, con cuidado. Y esto hace que la persona sea muy bien acogida y que siempre quieras estar cerca de estas personas que tienen la capacidad de respetar tus ideas, tu forma de pensar, tu forma de comunicarte, tu forma de estar en un determinado momento. Y una persona que respeta es una persona que no juzga. Una persona sociable es una persona positiva. Ya hemos visto en uno de los vídeos anteriores la importancia de trabajar con la positividad a través del optimismo. Entonces, una persona sociable es una persona positiva que siempre ve la oportunidad en lo que está sucediendo. Y una persona sociable es una persona abierta. Es decir, cualquier propuesta que tú le hagas la va a aceptar. Y esto es súper bonito porque son personas que están siempre dispuestas a experimentar algo nuevo o hacer un nuevo plan independientemente del compromiso inicial que hubiésemos tomado. Así que, si recapitulamos un poco, podemos decir que debemos encontrar un equilibrio entre el tiempo para mí y el tiempo para socializarme. Independientemente de que sea una persona más solitaria o una persona más sociable. Una persona más solitaria tiene que encontrar tiempo para socializarse. Y una persona que esté muy hacia afuera, muy hacia las relaciones, tiene que encontrar ese tiempo para estar con uno mismo. Recuerda que al final es todo una cuestión de equilibrio. Cuando nos abrimos a las relaciones o no, aparece en un momento de nuestra vida el alma gemela. Un alma gemela o varias almas gemelas a la vez. Entonces, tenemos que estar abiertos a experimentar estas relaciones sin apego. Porque esta conexión tan fuerte que se produce con un alma gemela es una situación y una relación que tiene un plazo normalmente en el tiempo. No son relaciones para toda la vida. Si quieres seguir avanzando en este camino de crecimiento personal, aquí en mi libro, Terapia para uno mismo, tienes una meditación excelente para trabajar este equilibrio entre socializarte y estar contigo. La meditación se llama Acéptate tal y como eres. Muy facilita de hacer, muy sencilla y que te va a dar mucho músculo emocional para poder crecer en tus relaciones personales. Te espero en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao. Acéptate.